El pasado sábado 10 de septiembre en la plaza principal de Actopan se llevó a cabo con gran éxito el primer concurso del Ximbó con la participación de los mejores expositores actopenses de este platillo, mismo que orgullosamente le dio la denominación de Pueblo con Sabor a este municipio. Además del decreto que hace ya oficial el 10 de septiembre el Día del Ximbó, como que lo vamos a celebrar a través de un concurso de todos los productores de Actopan que se dedican al Ximbó, también se decretó con unanimidad en el ayuntamiento que el 10 de septiembre además, o por ser el Día del Santo Patrono de Actopan, que es el Nicolás de Tolentino, vamos a instalar de manera permanente cada año el Festival Internacional Agustino Mañucci, que será tres componentes de esta festividad que tenemos los actopenses desde hace muchos años. Tendremos el Festival Cultural Internacional, que es el Festival Internacional Agustino Mañucci, el componente del Ximbó y el componente religioso de todas las fiestas patronales que se han celebrado desde hace tiempo aquí en Actopan. Afortunadamente que estamos ya prácticamente con la pandemia muy abajo, nos ha permitido tener un sinnúmero de actividades muy relevantes. Nosotros teníamos una cartelera propuesta con artistas locales que tratamos de sostener, sin embargo fue una sorpresa muy positiva el que diferentes países al enterarse, e incluso artistas al enterarse de este festival empezaron a comunicarse al ayuntamiento para pedir su incorporación. Entonces ha sido algo muy grato, nos pidieron de las diferentes embajadas que vinieran a acompañarnos alguno u otro de los eventos. Tenemos por ejemplo la participación en un momento más de ópera de Guatemala y ópera de El Salvador, tenemos la participación de Colombia también en un malet, tenemos la parte de Cuentacuentos, tenemos la participación de Cuba, tenemos la participación de Venezuela que vino el ministro de Cultura, tenemos la participación de representantes de la embajada de Nepal, de la embajada de Hungría, de Canadá y de España. Y todo esto pues ha enriquecido la cultura actopense, que es parte del objetivo, que nosotros como actopan podamos también por un lado abrir nuestra cultura, expresar lo que traemos, el talento que hay en nuestro pueblo, pero a la vez retroalimentarnos con las culturas de diferentes lugares, tanto del país como a nivel internacional. En un ambiente de fiesta y con un espectacular sabor y aroma de este exquisito platillo, presentado por parte de los 10 participantes, a destacados jueces del jurado calificador, se llevó a cabo el corte del listón inaugural y el recorrido por las mesas de los participantes para revelar a los tres primeros lugares. Sí, así es, nosotros aquí como parte del Valle del Mezquital contamos con una gastronomía muy diversa, que tiene que ver con insectos, que tiene que ver con diferentes platillos que se han posicionado en la región, pero particularmente el ximbó, que es el que comentábamos hace un momento, es un platillo que incluso nos dio la denominación de origen de pueblo con sabor. Este ximbó ha sido específico de actopan, de nuestros productores actopenses, estamos muy orgullosos de que además es un platillo que gusta a todos los que lo prueban, hoy tuvimos la muestra de los que han venido a comer de otros países, y salen encantados con este platillo. Entonces, para nosotros es muy importante preservar también nuestras tradiciones, porque esto genera identidad en el pueblo, y la identidad pues es un asunto que no se cambia por nada, que tenemos que fortalecer para que nuestro pueblo siga siendo grande. En lo que nosotros originalmente estábamos acostumbrados a vivir, que era la única feria de actopan el 8 de julio, el presupuesto programado para este solo evento, en esta administración lo desglosamos, lo hemos partido en el evento de la feria de actopan, en el evento ahora del Festival Internacional Agustino, y también para diferentes eventos como el Día de Muertos, el concurso nacional de aguapangos, y actividades que tendremos en diciembre. De tal suerte que sean varios eventos en el año que permitan actividades como la que tenemos el día de hoy, y que esto a la vez se traduzca en una derrama económica para las familias actopensas. Entonces, el gasto que tenemos, estamos calculándole no pasarnos de los 2 millones 500 en todos los 3 días. Antes teníamos 10 millones para la feria del 8 de julio. Lo que hemos hecho es partirla. Entonces, nos gastamos 3 millones y medio aproximadamente en la feria del 8 de julio, ahorita lo que estamos gastando, espero que no nos pasemos de eso, 2 millones 500, y el resto lo vamos a seguir dividiendo en los eventos que continúan. Y esto nos permite, por un lado, que la población también se asume, que sea un asunto de corresponsabilidad y de coparticipación, y que el municipio, en lugar de que se vea como un gasto, se vea como una inversión, porque este dinero va a generar una derrama económica muy importante. Durante el día de hoy hay hoteles llenos, hay restaurantes llenos, todos los tianguistas del primer cuadro están saturados. Creemos que va a ser ya después de mañana, domingo, daremos este cálculo de cuál fue el dinero que nos llegó aquí a las manos del pueblo de Actofa. El primer lugar fue para Luis Hernández Acosta, Ximbó Los Panchitos. El segundo lugar se lo llevó José Carlos Cortés Lugo, Ximbó El Moreno. Y el tercer lugar lo obtuvo Sharon Jacqueline Cortés Mejía, Ximbó El Tradicional. Tatiana Ángeles Moreno, presidenta municipal constitucional de Actofan, estuvo acompañada por regidores, invitados especiales, y el jurado conformado por chefs originarios de este municipio. Al finalizar, hicieron entrega de los reconocimientos y premiación en efectivo para los ganadores, agradeciendo a todos los participantes, pues hacen que Actofan sea un atractivo gastronómico en todo el estado de Hidalgo. Hoy, sábado 10, que es nuestro día principal de San Nicolás de Tolentino, y que además vale la pena decir, estamos enlazados con el comité parroquial de la iglesia, estamos haciendo esto de manera conjunta, tanto empresarios, hoteleros, todos estamos trabajando en este evento, no es solamente de una persona o de un grupo de personas, sino muchos sectores de la población se han sumado a este evento tan importante. Y mañana, domingo 11 de septiembre, terminamos, en la noche estaríamos cerrando con Alejandro Filho y el grupo Hell de los Beatles. Sí, de hecho la idea del Festival Internacional Agustino surge, también no es una idea original nuestra, sino nosotros la retomamos del fundador de la Casa de la Cultura, de Actofan. El proyecto que Actofan, por el convento y por todas las tradiciones, tendríamos la capacidad de estar al tamaño y a la altura de un festival cervantino. Por eso es que se planteó el Festival Agustino, con todos los elementos de nuestro convento y de todo lo que tenemos alrededor. Nosotros lo que hicimos es retomar esa idea, que nos parece muy importante, y crear con esto, queremos apostarle a ser la capital cultural de Hidalgo. Que todo el año tengamos algo, de hecho, antes de anunciar lo de hoy, cada semana y cada mes, tenemos actividades artísticas y culturales proyectadas desde la Casa de la Cultura, desde la Biblioteca de Actofan, y vamos a las comunidades por talleres, tenemos aquí en el centro también diferentes actividades artísticas, y sobre esa base, estamos posicionando también festivales de mayor envergadura, para que podamos, esperamos así lograrlo, ser la capital cultural de Hidalgo. Se ha organizado este primer concurso, el primer concurso de Ximbó, que viene a toda la tarde, el Ximbó, un conocido latino, con la magia de las tierras hidaliense de Actofan, con el índice de ñiú, cuyo significado de la palabra es peca de maguey, el Ximbó es preparado en los mismos hornos de la barbacoa, con un proceso similar, un sabor peculiar, y un olor exquisito, que te incita a probarlo, aunque este proceso de cocción, es de hispánico, el Ximbó tiene apenas unas fantasías, que se ha creado aquí en Actofanidad, listo, a la una, a las dos, y a las tres. ¡Gracias! ¡Gracias! ...y la salsa de chilequiles, matajada, salsa verde y salsa roja, acompañado de un delicioso pulque, pulque natural, con salsa de chilequiles, es el del chilequiles, corazón de maguey, original, exquisito chilequiles, bien preparadito, jugoso, pollo frioño, pollo fresco, pollo fresco, pollo de primera, pollo de santa, salsa de chilequiles, verde y roja. Mi nombre es Ryan Rodríguez García, yo vengo a presentarles lo que es el chimbó tradicional de la tierra de Ectopan Hidalgo, el chimbó está constituido por lo que es pollo, nopales y cueritos de cerdo, envuelto en penca de maguey. El chimbó viene del origen ñañú, que significa carne adentro de la penca, el chimbó lleva ya muchos años de que se creó aquí en Ectopan, los primeros creadores de aquí en Ectopan fueron, uno de ellos fue mi abuelo y mi abuelo, Chava García Vadillo. El chimbó es cocinado con leña de mezquite, en horno de tierra, con ladrillos. ¿Cuánto tiempo tarda en cocirse este platillo? Exactamente, más o menos de unos, de unas 6 a 8 horas. 6 a 8 horas, ¿con qué lo aderezas? ¿qué más le pones? Se adereza con chile guajillo, lleva algunas especias como es el comino, ajo, cebolla y nada más. Muy bien, pues esta fue la mesa número 2 de exposiciones, Reyyan García Vadillo, chimbó, Reyyan García. Eso es, casi, casi viajamos a la mesa número 3, a los jurados. El chimbó le dio la característica del pueblo con sabor a Ectopan. Muy buenas tardes a todos ustedes y a la mesa de la mesa de la mesa que nosotros damos esta demostración de nuestro platillo tan tradicional, tan emblemático y bueno. Tenemos lo que es las raíces y la cultura, que es lo principal en el mundo y lo principal en nuestra nueva era. La salsa, siempre hay que estar consciente de dónde venimos, de dónde vamos, de qué somos. Miren nada más, esto es... ¿Sí, señor? Claro que sí. Tome los gruces, que los gruces. Las salsas consisten en una receta especial, una receta de casa, una receta muy buena, con sabor. Por favor, muy única en su paladar, lo pueden degustar, lo pueden probar, lo que es el pollito. El pollito es sabroso, es de rancho. Por favor, el pollo viene desde el rancho cada día. Cada fecha especial, mi abuelo preparaba, cuando era algún tipo de años, algún evento para la casa, para mis hermanos, hermanas. Y él se iba y buscaba, caminando por el matorral, caminando por el explorador del Valle de Mesquical. Y así está. A ver, entonces, la venca de oro, tan bonito y tan chulo como lo es, topan y largo, nuestras raíces, yo aquí, Bacanesco, aquí vivimos, no se lo conocen, por vista, tal vez, es la primera situación en la que nos encontramos. Vamos de este lado, esperamos a todos. Subo y puedan revisar de este simulatratillo, acto tenso. Vamos a escuchar la explicación del proceso de este Chimó. Antes de todo, bienvenidos, muy bien. Antes de todo, bienvenidos, muy bien. Bienvenidos a ustedes, aquí en España. Una breve explicación de lo que dice Chimó. Chimó, Chimó quiere decir peca de maguey o corazón de maguey. Bueno, este es el original Chimó. Como se inició desde un principio, cuando llevaba solamente a los padres, cuero, especies, y después se adoptó el nombre de Chimó, el pollo en peca, relleno con los panes y fritas. Igual, igual, más grande. Hierbas aromáticas. Como ustedes pueden ver, hay este, se acompaña de salsa verde, salsa roja, salsa roja, que va a trazar un poquito de pecañamiento. Hay este, igual, se prepara de 15 a 20 maneras diferentes, porque tenemos que irnos a la igual manera. Hay Chimó, hay Chimó de carnero, Chimó milco, Chimó de carnero, con el bote, como pueden apreciar. Este es un conejo, igual, con los padres. Tenemos el conejo de carnero, pero también trabajamos de conejo, de carnero, de los vidos. Así se inició en lo original Chimó, después se adoptó el nombre, hoy en peca, relleno con los pales y fritas. Y se le cambió el nombre. Como todo, tiene que, puede, ahora sí que va. Vamos a ver, vamos a ver, que se explique. Hola, 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 buenas tardes, peca a todos ustedes, sean bienvenidos. Nosotros somos Barbacoa y Chimó, señora Leo, de la familia Santiago Mejía, y venimos orgullosamente representando a la cuna de la Barbacoa y el Chimó, la comunidad de Dajedí, aquí en Acto Pan Hidalgo. Nosotros, por muchos años, la comunidad de Dajedí ha elaborado Barbacoa y Chimó. Bueno, en este día, les queremos presentar el tradicional Chimó de Pollo. Chimó, ya muchos mencionaron qué significa, pero en realidad, Chimó significa si, penca, bo, blanco. Entonces, Chimó significa penca blanca, no significa corazón de maguey. Chimó significa penca blanca. La única penca blanca que hay en el maguey es la penca del corazón. Entonces, elaboramos nosotros en el restaurante Chimó de Pollo, pollo con chamorro, pollo con costilla, pollo con carnero, con cueritos y nopales. Se elabora con el pollo en crudo, completamente. La salsa es cruda de guajillo, cebolla, aco y algunas especies secretas. En el lado de los cueritos y nopales, se ocupa materia prima local, se ocupan los nopales de aquí de Rincón, a Copa Hidalgo. Entonces, estamos aumentando también la economía de nuestro municipio. Todo se coloca en crudo, la penca cruda y la cosemos en un horno de leña con piedra a 400 grados centígrados. Ese es el secreto del cocimiento. Venga, colonia, chico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Señoras y señores del curado, sean ustedes bienvenidos a Menuzzi, tierra de bondad de los sacropenses, tierra con sabor. Les vamos a dar a conocer lo que es el chimbó tradicional a través de tres generaciones de nuestra familia, la familia García. Bienvenidos a la patrón de Chimó, para chico. Esta es su casa. Chimbó. ¿Qué significa chimbó? Chi significa cáscara, cáscara o penca de magueche. O significa el quiota o corazón de magueche. Ese es el significado de la palabra chimbó. A través de lo que es el animal criollo. Tenemos un criollo criado en casa de aproximadamente cuatro meses. Tenemos que separarlo de las demás crías para que esa cocción y ese sabor no pierda cuando se cruce el animal con las gallinas. Hacemos una separación. El secreto es guajillo y el secreto de la familia que es de nuestra mamá. De las tres generaciones. Levantamos la parte del chapé o cáscara de esta parte del corazón. E introducimos lo que es el pollo crudo, cueritos y utilizamos el mismo producto del maguey que es el chapé para poder hacer el amarre. Y en ese momento, ahora sí, cubrimos el pollo y lo metemos a la cocción. De cinco a ocho horas. ¿Qué utilizamos? A flor de tierra, flor de tierra, con leña de mezquita. Se realiza lo mismo a molienda a través de montajete y tejolón. Lleva un proceso, también en la salsa, de darles una cocción a los chiles de aproximadamente entre cinco y diez minutos a fuego lente, tatemado y huerto. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias. El chibó, el tradicional de apoyo con los palos y cuáritas. Soy la segunda generación de trabajando el chibó. Es un chibó lleno de horno de tierra. Calentado el horno con leña de mezquita. Penca de maguey. Toda la materia prima es de la región. Desde el pollo, el chamorro, el cuerito. Los nopales, me gustan, ¿no? Provemos. Traemos una salsa de choconobre, de la región, hecha con morita y chinicuelas. Estamos en la última mesa de exposición de Sharon Jacqueline Cortés Mejía y le vamos a pedir que nos explique el proceso de su chibó. Hola, buenas tardes, mi precioso soy Sharon Jacqueline, tengo 26 años, orgullosamente aclupense. Soy la tercera generación de mi familia, preparando chibó. Y el día de hoy les presento mi chibó tradicional, que es pollo fresco, tomales tiernos, cueritos de cuerpo fresco, el chibó está bañado en una salsa tradicional, que es el guaquillo. El guaquillo está preparado. con finas chivas, olor, comino, cebolla y la receta secreta de la casa. Pido el horno de tierra, el horno se prepara con piedras, las piedras se calientan desde altas temperaturas y el chimpó es tarde en cocerse alrededor de 4 o 5 o 6 horas dependiendo de la actividad del chimpó. Ya llevamos los brazos y saliendo de este concurso. Primer concurso, pero de aquí en adelante, cada año, cada año, cada año vamos a tener este concurso, vamos a esperar que se llegue. ¡Gracias! 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 Jacqueline Cortés Mejía, del Chimbó Tradicional, entrega este premio la Presidenta Municipal, el Ministro de Canadá, Sofía Nava. Muy bien, ahí está la foto, por favor, Sharon. El segundo lugar en esta tarde es para el expositor número 9, José Carlos Cortés Lugo, el Moreno, el Moreno de Actopan. El segundo lugar de este conjunto y entrega el Secretario General Municipal, Juan Manuel Pacheco Cruz, la Regidora Aurora. Y el Maestro Sergio Rodríguez. ¡Bravo! Bueno, con otro aplauso, reconocemos a este segundo lugar. El primer lugar, el primer lugar, campeón de este año de Chimbó, es para el expositor número... ¡Número 8! Juan Luis Hernández Acosta, el primer lugar en este primer concurso de Chimbó. Aquí está, aquí está, y es entrega, naturalmente, Giovanni Villalobos, Conseguro de Cultura de Venezuela, Gustavo Sánchez y la Presidenta Municipal de Actopan, Tatiana Ángeles. Es el primer lugar para Juan Luis Hernández Acosta, el Chimbó, Panchito. Ahí está, el primer lugar, el primer lugar, campeón de Chimbó en esta primera edición, primera edición 2022. Ahí están los ganadores, aquí en Actopan. Así como tenemos el 8 de julio, el concurso de la barbacoa, a partir de hoy, a partir de hoy vamos a tener el concurso del Chimbó, aquí en Actopan. Aquí está la foto oficial, aquí está la foto con los ganadores, con Juan Luis Hernández Acosta, Chimbó, Panchito. Para acá, por favor. Sonrían, sonrían, porque esta foto va para los dineros nacionales, va para las redes sociales.